Canta esta canción 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 ¡Vamos a comer! ¡Muy pico! ¡Me caen así! Hermanos... Tres... ...cuatro... ...cinco... ...de enero... ...no te olvides... ...retiro de sanación y liberación... ...con grandes... ...hermanos en Cristo... ...Carlos Segura... ...Michel... ...Carlos Subilla... ...y el padre... ...Cristian... ...de Rancagua... ...no te olvides... ...tres... ...cuatro... ...cinco de enero... ...en... ...la casa de retiro... ...santo cura de Ars... ...en Renca... ...Gondel... ...cinco mil doscientos... ...te esperamos... ...no falles... ...te esperamos... ...chao... ...yo demás... ... happening...